En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de la propiedad asociativa de la suma de los números naturales, resaltando el papel de las demostraciones por inducción en LEAN. Y veremos distintas formas de hacerlo, de la aplicativa a la declarativa, así como las automáticas. Empezamos. Primero, importamos la librería de táctica, abrimos el espacio de nombre de los números naturales y declaramos MNK como variable sobre los números naturales. Esta es la propiedad que tenemos que demostrar. Bueno, un detalle tonto. Como en LEAN se aplica la asociatividad de las operaciones de izquierda a derecha, por eso es por lo que, aunque en el enunciado he puesto los paréntesis, después el sistema los quita, los conserva solo en el caso de la derecha. Bien, y otro detalle. Hay que recordar que la suma está definida por inducción en el segundo argumento. Por eso vamos a hacer la demostración en el último argumento, que en nuestro caso es en K. Vamos a hacer la inducción en K y a la hipótesis de inducción le vamos a llamar H. Cuando apliquemos esta táctica, pues tendremos dos objetivos. El segundo, el primer caso es cuando K es cero. El segundo, cuando es el siguiente de un número. Bueno, en fin, en lugar de K le podría haber puesto K' para no tener aquí. Eso va a cambiar poco. Es que K sea el siguiente de K'. Es decir, lo suponemos para que prima y hay que demostrarlo para el siguiente. Bueno, tenemos dos objetivos. Vamos a demostrar el primero. Primero, si reescribimos con la suma con cero, pues lo único que va a pasar es que este no lo va a dejar simplemente como M más N. Aquí todavía nos queda una suma con cero. Volvemos a reescribir. El N más cero será N. Como los dos son iguales, con eso concluye la demostración. Vamos al siguiente caso. Lo suponemos para K' y hay que demostrarlo para el siguiente de K'. Si aplicamos la segunda ecuación de la definición de la suma, es decir, la suma con el siguiente, bueno, la suma con el siguiente es el siguiente de la suma. Luego esto quedará como el siguiente de M más N más K'. Aquí podemos reescribir utilizando la hipótesis de inducción y lo que nos quedaría sería M más N más K' y después el siguiente. Bueno, si otra vez reescribimos con la definición de que es el siguiente, bueno, pues esto ya nos dejaría los dos términos iguales y con eso ya se ha terminado la primera demostración. Bien, vamos a modificar ligeramente la demostración. En lugar de reescribir aquí dos veces y aquí tres, bueno, pues lo podemos poner como una lista de reescritura. Mirad que aquí poco he cambiado, en fin, voy a dejar también el K'. Poco he cambiado, sino simplemente agruparla. Así que las dos primeras son prácticamente iguales. Ahora bien, en la tercera, cambio de táctica. En lugar de usar reescritura, uso simplificación. Mirad que el primer objetivo es demostrar, lo primero que tengo que demostrar que M más N más 0, esto es simplemente por simplificación. Pues la suma por 0 es una regla de simplificación. Y en el segundo caso, por simplificación, no tengo que decir el orden, sino simplificación. Y lo que le estoy diciendo es que a la base de simplificación le añada la igualdad de la suma con el siguiente de un número y la hipótesis de inducción. Bueno, ahí que está la tercera es más corta que la segunda. Pero he ocultado los detalles. Puedo usar simplificación solo. Simplificación solo es, solo utiliza como regla de simplificación lo que te digo, no todas las que están en el sistema. Entonces, para demostrar la primera igualdad, la única regla de simplificación que necesito es la suma con 0. Y en la segunda, la única regla de simplificación que necesito es la suma con el siguiente y la hipótesis de inducción. Bueno, también en lugar de decirlo, lo que puedo hacer es sacar una especie de factor común. Es decir, voy a usar inducción y después en todos los objetivos, lo voy a poner así, en todos los objetivos que tengo que usar. Bueno, pues tengo que usar la suma con 0, la suma con el siguiente y las hipótesis. La estrella esta viene a ser las hipótesis. Si en lugar de simplificación pongo simplificación solo, simplificación, bueno, la suma con 0 no la necesito porque esa está en la base de conocimiento de regla de simplificación. Bueno, vamos a ver ahora siguiendo con inducción, pero explicando más en detalle en qué punto se ha aplicado cada cosa. Mira, esto es lo que tengo que demostrar y lo voy a hacer como una cadena de igualdades. La primera, sumar 0 es m más n. Aquí que he usado la reescritura de la suma con 0. Y aquí, ¿qué he usado? Pues lo que he usado es que en lugar de n, n más 0. Otra vez, aquí están las dos. Y en la recursión, lo que tengo que usar en este caso, yo sé la hipótesis de inducción, tengo que empezar la izquierda y terminar la derecha. Vamos a ir viendo paso con paso. Aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Aquí estoy usando la suma con el siguiente. En esta igualdad, aquí lo que estoy es sustituyendo m, n más k, por m más n más k. Aquí estoy utilizando exactamente la hipótesis de inducción. El poner el siguiente, esto es lo mismo que m más el siguiente, otra vez. Y otra vez, aquí, es m más el siguiente. Veis que aquí he hecho la demostración con todos los detalles y poniendo exactamente dónde he estado aplicando cada una de las reglas. Hay un paso intermedio, decir, bueno, voy a poner los pasos de lo que estoy haciendo, pero no le voy a poner la regla, sino solo voy a utilizar el nombre de la regla. Solo voy a utilizar reflexividad, que significa es reduce los dos a la expresión irreducible y compárala. Bueno, veis, pues es la demostración anterior en donde he quitado simplemente los nombres de la regla y dejando solo reflexividad. También podemos hacer la demostración declarativa. Si hacemos la demostración declarativa, en lugar del bloque begin-end y la táctica de inducción, lo que podemos utilizar es el lema de inducción de los naturales. Por un lado, tengo que demostrar que se cumple para cero. Bueno, la demostración es como antes. Y por otro lado, tengo que hacer, suponiendo, lo voy a poner de esta forma, tengo que demostrar que para todo n, si es n sub 1, si se cumple para el n sub 1, entonces también se cumple para el siguiente del n sub 1. En lugar del n sub 1, voy a suponer que es k y la hipótesis le voy a llamar h i. Bueno, y tengo que demostrar esta igualdad. Tengo que demostrar esta igualdad. Pues, ¿cómo? Pues la vamos a demostrar calculando. Y el cálculo es exactamente el mismo que hicimos antes. Bueno, también esta demostración la puedo simplificar. ¿Por qué? Porque vamos a usar el lema del principio de inducción sobre k, el primer caso, o sea, es solo por por reflexividad, el caso, bueno, lo voy a poner aquí, el primer caso es por reflexividad y en el segundo caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues, para el segundo caso, pues, supongo un k y la hipótesis de inducción y voy a usar simplificación. Pero, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué lema son los que necesito? ¿Qué es igualdad? La suma con el siguiente y la hipótesis de inducción, aunque la suma la utilice varias veces, pero estoy usando simplificación. Bueno, si cambio el esquema de demostración, otra vía de la demostración, es decir, bueno, busca en la librería, busca en la librería, lo está buscando y me dice, utiliza la propiedad asociativa. Bueno, esto es un poco truculento porque lo que voy a utilizar es la propiedad asociativa. ¿Qué es lo que pasa? Es que puedo mirar en el sistema y otra vez, la propiedad asociativa, la base para la propiedad asociativa de los semigrupos. Bueno, porque los naturales con la suma forman un semigrupo y en general los semigrupos, pues, se tiene la propiedad asociativa. Otra vía, ya vamos por la 12, es buscar demostraciones automáticas y me ha sugerido una serie de demostraciones. Vamos a comprobar que se puede hacer la demostración, siempre a observar que todo va bien, por automática, por aritmética lineal, aritmética lineal extendida, omega, por la teoría de anillo y toda funciona. Bueno, y vamos a el último de los esquemas que va a ser utilizando patrones. Mirad, cambio el enunciado, le doy un nombre asociativo de la suma y lo que tengo que demostrar es que para todo K, M más N más K es igual a M más M más K. Bueno, ¿qué casos hay que hacer? Como K es un número natural o bien es cero o es de la forma K más uno. Si es cero, reflexiva. Si es K más uno, pues ya tengo la propiedad y por eso lo del nombre de mostrar por K y lo que hago es aplicarle congruencia con el sucesor. La propiedad con el K ¿qué me daba? Me daba que M más N más K es lo mismo que N más M más K y al aplicar la congruencia, bueno, pues si aplico el sucesor a los dos lados, pues ya tengo el teorema. También, en lugar de la reflexiva, puedo usar simplificación y en el primer caso no necesito nada y en el segundo sí, necesito el axioma de la la regla de la suma con el siguiente y la propiedad aplicada K y si en lugar de simplificación lo que utilizo es simplificación indicando exactamente qué regla voy a usar entonces en el primer caso necesito la regla de la suma voy a poner nada y en el segundo necesito la regla de la suma falta un punto la regla de la suma con el cero y la suma con el siguiente y la asociatividad aplicada acá bueno pues con esto terminamos este recorrido por las 19 demostraciones de la propiedad asociativa de la suma y eso es todo la suma y la suma Gracias.